Bueno, vamos con la dichosita torta de aceite a la que le faltaban los ingredientes, que salió muy buena, vamos a ver si esta que tiene todos los ingredientes no sale tan buena. Ahora de todas maneras os voy a decir lo que le eché a la otra, por si queréis cambiar la receta. Venga, vamos a hacer como he dicho una torta de aceite. Me han mandado ahora sí los ingredientes en condiciones. Muchas gracias. Miren, vamos a ponerle harina, unos 260 gramos, azúcar 150-160, una cucharadita de anís o mataraoba, un sobrecito de levadura, que como ustedes saben lo tengo que pesar porque nosotros aquí lo compramos al formando, en bote grande. Vamos a echarle un vaso de leche o 250 gramos, igual de aceite y una copita de anís dulce, el que tengáis en casa. Vamos a empezar primero por enseñaros el molde. Mirad, tenemos aquí el molde redondo, que como ustedes todas sabéis me gusta ponerle el papel, este de hornear, simple, con un poquito de mantequilla y claro. Pero también lo podéis hacer en un moldecito cuadrado. A nosotros nos gusta más lo redondo, así que vamos a empezar poniendo ahí en este lebrillo maravilloso, como ustedes sabéis. Vamos a poner primero los ingredientes secos, como la harina, el azúcar y una puntita de sal. Hemos puesto los ingredientes secos. Vamos con los líquidos. Vamos a ponerle el aceite, como os he dicho, 250 mililitros. Y un chupito ya, esto va, como ustedes queráis, de anís. Bueno, pues aquí en este punto nos dimos cuenta de que faltaban ingredientes. ¿Y qué hicimos? Ponerle lo que nosotros nos dieron la gana. Le pusimos tres huevos y medio vaso de leche. Así es la receta esa que subí a la bebés. Pero es así y con su vasito de leche. Esta torta está divina y no lleva huevo, no lleva casi nada. Mira qué ingrediente es más sencillo. Vamos a darle un poquito de varilla y al horno. Ya tenemos la masa que habéis visto, que está estupenda. Pero nos he dicho que aquí tenemos almendras fileteadas y un poquito de azúcar. Esto se lo pondremos una vez que esté el bizcochito, ahí sobre 10 minutos, un cuarto de hora. Como tengo la lengua. Así la... Pues lo retiramos, le ponemos nuestra azúquita a gusto y nuestras almendras. Y le dejamos otros 10 minutos, que el tiempo, como sabéis, me gusta decir al final. Y así lo haremos. Venga, vamos a poner aquí nuestra masa que está divina. Al horno. Mirad, lo metemos en el horno. Ahí. Perfecto. El horno lo tenemos a 180 y vamos a bajarlo a 170, 160. A los 10 minutos o cuarto de hora, nos vemos otra vez, echándole con nuestra azúquita y las almendras. Ahí está. Le pusimos la azúcar con almendras y lo me dejo 20 minutos. Vamos a meterle el bizcochito. Mirad. Mirad, acércate aquí para que veáis cómo está. Mirad. Sale limpito. Pues vamos a ponerlo así, la puerta entreabierta. Lo vamos a apagar y lo vamos a dejar otro cuartito de hora. Luego lo ponemos aquí en la mesa, que se tiembla un poquito, y después de los 20 minutos en reposito. Está todavía calentita, pero como yo no tengo paciencia, os la enseño ya. Mirad qué pedazo de torta ha salido. Hay un olor estupendo. Bueno, pues nada, esta ha sido mi recetita por hoy. La vamos a probar. Dejadme que coba un cuchillito. Mirad. Cereza. Buenísima torta, húmeda. Mirad, se ha caído este cajito. Está buenísimo. Vamos a probarlo. Está todavía calentita, ¿eh? Qué tostada. Buenísima. Tiene suavecito a ese licor que le hemos puesto. Pues nada, espero que os guste. Con un caféito divino. Venga, cada semana que viene. Que vendremos con una saladita. De maravilla.